Todas tienen su historia, todas tienen su porqué. No fueron compradas nada más por comprar, comprar, no. Cada una tenía algo. Entonces las empecé a juntar, a juntar, siempre las mantuve. Nunca fui una niña que destruyera una muñeca. Para mí eran muy importantes. Y pues así empezó y lleva pues sesenta y tantos años. Mira, algunas aquí en México, otras viajamos muchísimo por muchas partes. Entonces cada lugar donde llegábamos pues trataba de comprar la muñeca típica o el muñequito típico o el monito, o sea, que fuera el típico del lugar, el representativo del lugar. Y pues así fue. Y muchas, te digo, me han regalado. El Museo de la Muñeca empieza con la explicación desde la época precolombina. Entonces pasa por la historia de México y conoces la historia de México, pero a través de las muñecas. Y por lo menos que tengan la oportunidad de verlas, o sea, tantas niñitas que no tienen recursos y ver de un momento a otro tantísima muñeca, eso es lo que más espero. Y claro, que las cuiden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!